Bienvenidos, Central Territory. Italo nos va a hablar sobre otros recursos para mejorar la experiencia. Y también nos hablamos sobre la familia y cómo podemos usar este material con familias que hablan ambos inglés y español. Es la misión de Orange a tener el impacto lo más profundo para servir ambos, el joven y la familia. La estrategia de Orange es para tomar la lección de domingo y aplicarla a cada día de la semana. Ojalá que encuentren este video útil y que haga su experiencia Orange lo mejor. Hola muchachos, gracias por tenerme hoy acá. Mi nombre es Italo Belandra, soy el director de Orange en Español, o de estrategia de Orange en Español, acá en Orange. Realmente es un placer para mí estar con ustedes hoy. Hoy estuve, bueno el año pasado no, el año pasado no hicimos nada, pero estuve en el 2019 con Puerto Rico. Estuve allá con la división de Puerto Rico y estuve en Nueva York también haciendo entrenamiento y fue súper genial conocerlo en persona. Y espero que pronto nos podamos conocer en persona y estar compartiendo y bueno, trabajar en lo que se necesita. Hoy estoy acá para hablarles sobre el material de español. Bueno, todo lo que Ores ofrece, ver lo que tenemos. Obviamente no vamos a tener tiempo de ver todo el material, pero les voy a mostrar cómo está estructurado y cuáles son los puntos claves de cada contenido. Aparte de eso, también quiero que veamos si tú no tienes, de repente tu cuerpo no tiene el servicio de niños en español, pero tienen el de adultos en español, puedes incluso seguir utilizando este contenido para tus padres. Y esos padres, esos representantes de esos niños, los abuelos, los tíos, cualquier persona que sea la encargada, cualquier adulto que sea encargado a esos niños, van a poder utilizar también estos materiales. Porque tenemos lo que es el devocional de tiempo con Dios, tenemos lo que es el parent queue en español. Entonces, aunque los niños puedan ver la clase en inglés, ellos, estos adultos, pueden seguir la enseñanza en español en la casa. Porque es mucho más fácil de repente para ellos conversar en español. Personalmente, mi hermano tiene 17 y él prefiere hablar inglés que hablar español. Entonces, para mi mamá ha sido un poco complicado conseguir esa iglesia donde ella pueda sentirse cómoda entre esos dos ambientes, donde ella pueda sentirse cómoda en español. Mi hermano es cómoda en inglés, pero al mismo tiempo seguir la enseñanza en la casa. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartir aquí mi pantalla un segundo, que no sé por qué no lo hice antes. Aquí estamos. Si por casualidad ustedes no tienen acceso al material de Orange, pueden escribirle un correo a Jackie. Sería j-a-c-k-i-e arroba thinkorange.com. Jackie arroba thinkorange.com. En esa página ustedes van a estar acá, hacen sign in. Ya posiblemente muchos saben este proceso, pero vamos a hacerlo nuevamente por si acaso. Y aquí, si tienes acceso al currículo en inglés, vas a ver el material en inglés, pero el material de español se va a ver aquí en Other Downloads, otras descargas. Hacemos clic allí y bueno, mi internet está un poco lento porque esta zona no sé por qué no tenemos un internet, pero aquí están los cuatro materiales en español. Tenemos el First Look, el dos cincuenta y dos y los de adolescentes, que es Middle School y High School. Vamos a abrir rápidamente el de First Look y aquí tú vas a ver los meses, marzo, abril, mayo, junio. Y tenemos igualmente cuando bajas al de dos cincuenta y dos, vamos a tener igualmente los cuatro meses. Mi recomendación siempre es que cuando descarguen, hagan clic en la flechita azul que está acá. Porque lo que hacen clic en la flechita de una vez, descarga el mes completo de contenido. Y como están viendo, ya se descargó súper rápido, sesenta y cuatro megas, no pesa mucho. Si vamos de repente al de First Look acá y decimos junio, igual pesa sesenta y dos megas. Hacemos clic y ya se descarga el mes completo. Obviamente tú puedes entrar y empezar a buscar los contenidos, pero yo te recomendaría hacerlo directamente en la flecha azul para que luego los busquemos acá. Como ves en la pantalla, aquí yo tengo dos cincuenta y dos kits junio y First Look junio 2021. Así se va a descargar tu carpeta. Vamos a empezar con dos cincuenta y dos kits, que sé que muchos tienen más niños de primaria. Y la primera carpeta que tú vas a ver son los grupos virtuales. Estos materiales de grupos virtuales son si estás haciendo tus grupos todavía a través de Zoom o alguna una aplicación de videollamada, porque por alguna razón todavía no se puedan reunir o inclusive porque tengas grupos que digan ay, estoy muy lejos y no puedo reunirme. Aquí tienes tus materiales de grupo pequeño para hacerlo virtualmente. Vamos a abrir uno para que nada más lo veamos rápidamente. Es sencillo, literalmente están las instrucciones una por una de lo que hay que hacer. Tú ves este material, bueno, te dice que esto es de K5, de kinder a quinto grado. Las páginas que necesitas, te dice página de actividades, de tarjetas, todas las preguntas. Y si vemos acá, aquí está semana una. Aquí está página de actividad, página de actividades, tarjetas de todas las preguntas. Siempre que tú veas una página de actividad, él te va a decir a qué página de actividad es el nombre, la semana, el año y qué grado se refiere. Entonces cuando vemos, vamos nuevamente aquí a Word. Aquí está página de actividades, todas las preguntas. Te dice lo que el líder del grupo pequeño debe hacer y la actividad que vas a hacer en ese día. Entonces eso te lo va a dar el mes completo. Las cuatro semanas o las cinco semanas, dependiendo del mes. Y hay semanas, por ejemplo, si ves acá, nada más tenemos actividad para la semana uno y para la semana cuatro. Eso quiere decir que la semana dos y tres no tienen páginas de actividad. Entonces para que tengan eso allí. Y luego, si ya se están reuniendo en persona y ojalá que ya después de estar reuniéndose en persona, aquí tenemos lo que es la semana uno y cada semana va a tener su contenido. Entonces, por ejemplo, en esta semana uno vamos a ver la carpeta de introducción. Esta carpeta es única y exclusivamente de la semana uno, porque esta es una carpeta que es para el trabajo previo a empezar el mes, previo a lo que se va a ocurrir el domingo o el día que ustedes se reúnan. Vamos a ver que en la semana dos te dice que, hey, si estás buscando estos contenidos, vea a la semana uno, a la introducción en la semana uno. Entonces, bueno, venimos aquí. Introducción, visión. Este es para ustedes, para los que están liderando el ambiente este de niños, para que ustedes puedan comunicarles esta información a sus líderes de Grupo Pequeño. En este caso, por ejemplo, este es para líderes. Es un resumen mensual de lo que va a ocurrir en el ministerio. Entonces, bueno, que se lo manden por correo para que ellos vean ahí qué es lo que vamos a hablar la semana uno, cuál es la conclusión de la semana uno, que es lo que vamos a hablar la semana dos, con su conclusión igualmente, semana tres con su conclusión y semana cuatro con su conclusión. De esta manera, ya el líder está viendo lo que va a ocurrir o el panorama completo del mes completo. Este resumen del mes es bueno tenerlo visible para que estos padres, representantes, los tíos, los abuelos que llevan a los niños puedan ver, hey, mira, que van a hablar hoy, ah, bueno, mira, van a hablar Juan 3, 16, dan todos los tíos al mundo, su conclusión y vean el mes completo. Nosotros tenemos algo que se llama Life App, o aplicación de vida. Y es esta, en este mes, estamos, estos dos meses, junio y julio, estamos hablando sobre la confianza, aprender a verte como Dios te ve. Y eso es lo que queremos que ellos aprendan este mes. Y cada, cada mes vamos a tener una aplicación de vida distinto, con un versículo para memorizar distinto. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando durante específicamente este mes de junio. Y aquí, esto es una de mis herramientas favoritas. Esto es más, lo voy a abrir para que podamos ver, ir a los links. Esto es el crear el ambiente. ¿Qué es crear el ambiente? Y ojo, no tienes que, juro, hacerlo. Simplemente que esto es una forma que nosotros te presentamos para crear un ambiente más llamativo a esto, a los niños. Entonces, en este caso, te decimos, hey, cómo puedes tener el escenario, cómo puedes hacer el presentador, la decoración, afuera del salón donde ustedes se reúnen. Y si tú haces clic acá, vamos a esperar que me abra acá. Bueno, si no, vamos aquí y vemos el link. Me va a llevar a Pinterest y me va a decir todos los meses. Entonces, este ya es mes de agosto. Le estamos buscando para el mes de julio. Y aquí tú vas a tener todo lo que es la decoración que nosotros hemos estado trabajando en lo que es de 252 kits. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando para algún tipo de julio, por ejemplo, Press Play, que es el que tenemos nosotros en este momento, te está mostrando más o menos qué decoración pudieses tener. Claro, estas son solamente ideas para ayudarte a ti a que puedas ver qué necesitas en tú, qué puedes hacer y qué pudieses hacer en tu ministerio y en tu área, dependiendo de los recursos que puedas tener. Y lo último que tenemos acá, bueno, es nuestra declaración de usuario. Y esto es algo más como los derechos de autor y copyright, pero ya esto no lo tienen que tocar en nada. Estos son tus tres principales materiales para la planificación mensual. Esta carpeta que está aquí, a mí, yo soy una persona que soy muy emocional y me gusta, no soy tanto detalles, pero esta carpeta que está aquí te va a ayudar mucho a planificarte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tú le dices qué es lo que va a ocurrir, qué indicaciones necesitas con respecto al guión, qué necesitas en la parte de sonido, de música, lo que va a ocurrir en las pantallas, te da como una guía, un timeline de lo que va a ocurrir en cada momento. Al mismo tiempo tenemos este, esta segunda, perdón, que es la lista de las cosas que vas a utilizar durante tu grupo grande. Entonces, qué diapositiva vas a utilizar, las canciones que vas a utilizar, semana a semana, semana uno, semana dos, semana tres. Y mi favorita, que es la de grupo pequeño, aquí tú básicamente te dice que necesitas una pelota de playa y en la página que lo vamos a ver más adelante, te va a mostrar cuántas pelotas de playas necesitas. Pero lo mejor es que tú pones aquí el número de niños, aquí el número de grupos pequeños, y aquí te va a decir qué cantidad tú vas a necesitar por cada uno. Por ejemplo, aquí vemos que necesitamos jarras grandes llenas de agua, necesitas dos por grupo pequeño. En lo que tú coloques aquí, que tienes, vamos a decir que tienes cinco grupos pequeños, este aquí se va a colocar en diez. Entonces ya él te va a hacer el cálculo más rápido. Claro, aquí está sencillo porque es uno, pero hay veces que es medio página por niño, o tres cuartos de página por cada niño o por cada grupo pequeño y te hacen la matemática mucho más fácil. Apreciación al voluntario. Esta carpeta es sumamente clave, porque aquí es donde nosotros como líderes podemos darle a las personas que están con nosotros, ese pequeño regalo de decirle, hey, estoy viendo lo que haces, hey, estoy realmente aprecio mucho lo que tú estás haciendo por el ministerio y es sumamente importante. Entonces aquí está lo que te explica que es lo que vamos a tener y te da las distintas proporciones. En este caso tenemos tres, porque hay una que dice para servir en este, gracias por entrar y servir en el mix en este verano. El otro dice en esta temporada, servir en esta temporada. Y el otro dice servir en este invierno. ¿Por qué decimos invierno? Porque hay personas que utilizan este material que están en el sur. Están en Argentina, están en Chile, están inclusive en Australia, Nueva Zelanda. Entonces en esta época va a ser invierno para ellos. Entonces tratamos de que todos podamos estar comprometidos, compenetrados en lo que está ocurriendo. Y guía de distanciamiento social. Esta siempre la vas a tener allí, que son formas de que cómo puedes adaptar tu ambiente a lo que estamos viendo con la pandemia. Y adicionalmente te da como ideas para tu grupo pequeño, juegos de rompehielos que puedas hacer. Entonces siempre vas a tener esta carpeta como un apoyo. Igualmente vas a tener estos mismos archivos, los vas a tener en lo que es First Look. Tú vas a la carpeta de grupo, introducción. Y tienes tus mismas carpetas con la misma planificación. La única diferencia son las imágenes porque First Look utiliza solamente las mismas imágenes durante todo el mes. Ahora tú vas a ver dos documentos, grupo grande y grupo pequeño. Grupo grande se refiere a donde tenemos nuestra alabanza, donde tenemos la historia bíblica, donde están todos los niños juntos. Y grupo pequeño es donde ya nos separamos de ese grupo grande. Vamos al grupo donde hay un líder que se reúne con unos 5 o 10 niños. Este, hay veces que son menos, mientras menos mejor porque tiene más. Podemos crear una relación, que eso es lo que buscamos en Garage, crear una relación líder pequeño con los niños y líder pequeño con los padres. Y crear esa asociación con los padres. Cuando nosotros logramos que ese líder del grupo pequeño llegue y se conecte con los padres, vamos a estar ganando realmente en lo que estamos buscando en esa relación. Entonces tenemos grupo pequeño. Vamos a tener un archivo PDF y un archivo Word. Literalmente son el mismo archivo. La única diferencia es que el archivo Word tú lo vas a poder modificar a lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, tenemos el versículo mensual en nueva versión internacional. Y ustedes quieren cambiarla a otra versión. Ustedes pueden cambiarla en su archivo Word sin problema. Hay dos programas que cambian el archivo PDF también, pero es un poquito más complicado. Entonces se las dejo de seguir. Pero aquí están todas sus actividades de grupo pequeño. Lo que debes hacer, todo lo que necesitas. Y al final de todo eso, está esta parte que se llama preparación. Que te va a decir todo lo que necesitas para cada actividad de tu grupo pequeño. Y tenemos el otro archivo PDF. Va a ser la página de actividades para esa semana. En este caso, nada más tenemos una sola página de actividades para la semana 1. Y así se va a repetir para cada semana. Para grupo grande, tenemos igualmente tu guión en PDF de grupo grande. Y al final de todo, que cuando terminamos acá, te va la preparación y te va a decir qué necesitas, qué efectos en sonido necesitas, qué imágenes diapositivas necesitas, qué música necesitas para la alabanza. La música la dejamos porque normalmente nosotros nada más tenemos música en inglés, la dejamos por referencia. Pero ustedes pueden utilizar la canción de alabanza que ustedes quieran. Luego tenemos aquí lo que es la historia bíblica, lo que necesitas para la historia bíblica. Si hay sonidos que nos estamos proporcionando. Imágenes de grupo grande y todo eso está aquí. Y lo puedes ver como para identificarte. Y estos recursos adicionales son únicamente en inglés. Si hay algún tipo de video que ustedes quieren hacer. Las imágenes igual las tenemos por semana. Lo bueno es que si ustedes tienen un ministerio de inglés y nada más descarga en inglés, es la misma estructura que estamos. En español está en inglés, se lo vas a tener mensualmente. Y luego tenemos el hogar. Esta carpeta de hogar es semanal en el caso de dos cincuenta y dos kits, pero es mensual en el caso de First Look. En el caso de el hogar de dos cincuenta y dos, vamos a tener el tiempo con Dios, tanto en blanco y negro, como lo vamos a tener en color. Son dos páginas. La idea es que sean cuatro días de devocional. No colocamos ni lunes, ni martes, ni miércoles, sino que queremos que los niños puedan hacer cuatro días de devocional. Se hacen cinco excelentes, se hacen seis excelentes. Pero lo que buscamos es que no se sientan mal porque de repente un día no lo hicieron. Entonces, por eso colocamos la referencia al día uno, porque de repente el padre, mira, el lunes llega tarde, el trabajo y no puede trabajar. No puede hacer el devocional. Entonces, lo colocamos de esa manera. No tienes en color blanco y negro. Parent Q. Esta carpeta de hogar, a ser una referencia, es la que yo le digo a ustedes. Si ustedes tienen un ministerio de niños en inglés, pero tienen padres que hablan español viniendo, esta es la carpeta que va a ser de mejor ayuda para ti. Porque en este momento, esto es lo que los padres se van a llevar a la casa. Y qué mejor manera de ayudar a los padres, que ellos puedan seguir la enseñanza que ustedes están haciendo el domingo, ellos la puedan seguir en su casa en español. Entonces, está el tiempo con Dios, que va a ser el mismo de inglés, de K to five. Y está el parent Q, que lo tenemos primaria y preadolescente. Preadolescente vendría siendo cuarto y quinto grado. Primaria sería de kinder a tercer grado. Vamos a tener uno mensual, ¿verdad? Vamos a tener tres versiones, tres versiones, que es el impreso blanco y negro. Vamos a tener el impreso a color, ¿verdad? Y son dos páginas. Cuestión que tú lo imprimas y lo cortas aquí en el medio. Y vamos a tener el email, que si lo quieres mandar por correo, aquí está la página uno, página dos y no está doble. Entonces, de esa manera, si lo necesitas imprimir, ya sabes que puedes hacer el impreso. Igual aquí te lo dice email el nombre. Aquí te dice primaria color y te va a decir primaria blanco y negro. Este, con esa manera ya ahí lo estás trabajando. Igualmente preadolescentes. Aquí tú lo vas a ver mensual si quieres darle uno solo para todo el mes. Vas a tener los tiempos de cada momento. Pero al mismo tiempo tú puedes hacerlo semanal. Semana una y tú ves que es el tiempo de la hora de la mañana. Y hay una frase de algún escritor que trabaja con nosotros en horas. Aquí atrás para darle tiempo a su. Dedicárselo a los padres para que algún tipo de ánimo, palabra de ánimo o algo. Eso es básicamente el contenido que estamos trabajando tanto en Orange como en 252 como en Firstly. La única diferencia es Firstly, como les mencionaba, es mensual. Tenemos el color blanco y negro y el correo electrónico. Tenemos un regreso a casa que este es para tips, para los líderes, para tener conversaciones con los padres. Y el versículo para memorizar, la idea es que se lo lleven. Y recordemos que el versículo para memorizar va con movimientos. Entonces está este movimiento. La idea es que los padres se lo lleven. Lo tenemos en tanto en color como en blanco y negro. Para que los padres puedan seguir ese versículo. Con los movimientos que ustedes están haciendo el domingo. Los padres lo puedan seguir enseñando en su casa sin ningún problema. Nuevamente, si tienen alguna pregunta con todo este contenido. Yo sé que es bastante contenido en poco tiempo. Por favor, escríbanle a Jackie, arroba, thinkonash.com. Ella se va a conectar conmigo para que podamos tener cualquier tipo de otras conversaciones. Preguntas que quieran resolver. De verdad que sin ningún problema voy a estar aquí dispuesto a ayudarlo. Lo bueno de este video es que pueden verlo y verlo y verlo muchas veces. Así que no tienen que estar olvidándose de lo que está pasando. Si no es que esto va a estar aguardado. Así que bueno, ha sido un placer para mí estar aquí con ustedes. Y espero conocerlos pronto. Nos vemos. Gracias.